Bueno, yo creo que hoy en día hace falta el cambio, el cambio ante todo y la mentalidad de querer cambiar. Entonces es una cosa que a veces cuesta hacerlo porque la gente en el día a día se enfoca mucho en objetivos a corto plazo y ahora que la innovación es un objetivo a medio a largo plazo, se trabaja bien. Se trabaja demasiado improvisadamente, así que es verdad que las soluciones pueden ser ingeniosas pero no tienen negocio de fondo o no tienen una base estable para construir. Y así es como lo enfocamos nosotros en Aflelu, intentamos siempre que la innovación genere negocio y tenga una base estable para construir sobre eso futuras innovaciones y que todo sea una estrategia de marca más que una táctica de corto plazo.